¿Por qué no encraso los ejes? Me llaman abandonado, ¿por qué no encraso los ejes? Me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga, demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio, no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Gracias por ver el video